Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. La bendición es poder llegar a este día especial, un día en el cual preparamos nuestro espíritu para recibir el sábado del Señor. Que al terminar esta semana laboral puedas sentir su amor verdadero que te envuelve y guía tus pasos. Para esta mañana, la matutina de jóvenes trae como título, Solidaridad. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan capítulo 6 verso 9 y nos dice Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. El día en que Jesús multiplicó los panes y los peces quedó grabado para siempre en la memoria del muchacho que le dio su almuerzo. Jesús necesitaba alimento y él cooperó. El milagro de la multiplicación del almuerzo de este muchacho es el único milagro registrado en los cuatro evangelios. De su almuerzo comieron miles de personas y sobre todo, comió Jesús. Al igual que este adolescente, los jóvenes cristianos son mal negados. Su corazón se conmueve ante la necesidad ajena. Son solidarios. Participan en viajes misioneros y se apiadan a los indigentes porque los conmueve el sufrimiento ajeno. El acto del muchacho que le dio el almuerzo a Jesús no ha dejado de repetirse. Donde hay un joven que comparte, pareciera estar el muchacho de los panes y los peces. Es una onda expansiva de renunciamiento. El almuerzo de este joven alimentó a muchos desconocidos y necesitados. Tal es el espíritu evangélico. Los que invitan a comer a los que tienen de sobra no están practicando el evangelio. Están practicando la convivencia. Pero el que comparte con el hambriento se parece a Cristo y al muchacho de los panes y los peces. Ese muchacho no perdió nada cuando compartió. Sobró mucho alimento, doce canastas llenas y él regresó a casa con más de lo que llevó. Además de lo que Jesús dijo ese día, al colaborar con él aprendió valiosas enseñanzas. Aprendió que en las manos de Jesús ninguna ofrenda es pequeña porque él puede multiplicarla. Cinco panecillos de cebada alimentaron a cinco mil hombres y muchas mujeres y niños. Aprendió que dar no significa perder, que Jesús no pide para sí. Que compartir con otros significa compartir con Jesús. Que la religión vertical hacia Dios tiene mucho de horizontal hacia el prójimo. Nosotros también podemos aprender lo mismo. Desde ahora veamos lo que damos como un holocausto todo quemado, que Dios lo ve como una siembra. Colabora con Jesús y sé feliz. Queridos amigos, compartamos a quienes lo necesitan. Que antes de terminar este año podamos hacer la resolución de compartir con otros. Y no solamente el alimento físico, sino también el espiritual. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!